Sí, como te comentaba recién, han quedado dos fechas pendientes del lado del campeonato del Zona Centro. Se va a correr el 31 de enero, va a ser la novena fecha del 2014, que ha quedado pendiente. Y si todo anda bien, el 28 de febrero se culminaría el campeonato. Las dos se van a hacer de noche. Bueno, la verdad que está barro que lo hagan de noche porque hay mucho calor, pero bueno, y después no se sabe nada todavía de los calendarios de este año. Estamos hablando de calendarios, ni siquiera la zona centro menos la zona sur. No, no se ha hablado ni fecha de inicio ni nada todavía. Así que, bueno, estamos todos esperando y a ver qué expectativas hay también para nosotros, para ver qué posibilidades hay también de si tenemos la posibilidad de volver a traer alguna fecha. Pero bueno, se ha hablado, sí, con la gente de la comisión, se ha estado hablando por teléfono, con los de la Bulache, que nos tengan al tanto y ni bien tengan un poco de noticias, ellos se reúnan para diagramar el calendario y nos van a estar avisando. ¿Ustedes tienen ganas, claro, de poder tener las primeras fechas una vez que comience el calendario 2015 del sur? Sí, ganas. Es como te digo, nunca hace años que veníamos con esto. Bueno, hemos logrado tener un circuito. Ahora la idea es tratar de hacer una o dos fechas. No depende de nosotros, sino depende tanto de la federación y de la parte que estamos nosotros adheridos, que es al zona sur. O sea, vamos a estar a la expectativa con realmente tenemos que depender del zona sur. Y sí, la idea es tratar de encarar la segunda o la tercera, ver en qué fecha nos conviene, porque nos pasa lo mismo de siempre. Hay mucha gente trabajando en esas fechas, así que vamos a tratar de, si podemos meter una fecha, la segunda o la tercera, calculo qué va a ser. Te digo, es tentativo como opción para nosotros, pero bueno, no se ha hablado nada ni entre nosotros ni nada. Ha sido todo por arriba, todavía no tenemos nada, pero la idea es esa. Mario, bueno, tenemos que hablar precisamente también de lo que va a ser el circuito. ¿Tienen pensado ya si es que va a haber algún cambio dentro del circuito? No se ha hablado nada. Yo creo que, al contrario, la gente de la federación, la gente del automoto, la gente que ha participado ese fin de semana, que se hizo la carrera, han quedado muy contentos. Hemos recibido felicitaciones, gracias a Dios, de todo. La idea es no cambiar nada del circuito, sino es agregar y tratar de solucionar inconvenientes mínimos que hemos tenido, tratar de... todos cometemos errores, cosas que se nos han pasado por alto, tratar de que esta vuelta salga un poquito mejor que la anterior. ¿Se mantiene el circuito, digamos, en este tiempo que no hay carreras? Es muy difícil mantener el circuito, es muy grande. Realmente, en esta época de verano, llueven 2 milímetros y el circuito lo arruina. Como quien dice, lo hemos dejado que pase un poco la lluvia. Si bien no son abundantes las lluvias, pero son 2 o 3 milímetros que le caen, lo perjudica mucho. Hemos optado por dejarlo un tiempo hasta que pase un poco el tema de tormenta. Y bueno, obviamente, sí estamos trabajando por fuera, tirando las líneas, entre nosotros charlando, tratar de, obviamente, hacer mejoras en el circuito. Y bueno, se está hablando todo eso. Por último, Mario, bueno, ¿cuál sería el interés de los pilotos de participar? ¿O vos creés que este año se puede sumar algún piloto nuevo desde lo que es Vicuña Maquena? La verdad que todavía, personalmente, no lo he hablado con ninguno de los chicos. No se han llegado. Estamos en época de vacaciones. Los chicos han tomado un tiempo. Si han pasado toda espera en el comunicado de la federación, que son los aranceles, los aranceles, lo que es licencia y todo eso, se han elevado un poco. Bueno, la decisión va a ser de ellos sumar. Ojalá se sumen. Ojalá se mantengan lo que hay. Lo que hicimos, estaba hablando, que es muy probable que vamos a hacer, vamos de vuelta a retomar la mayoría de los chicos, el campeonato del Zona Sur que lo habíamos dejado. Nos queda más cómodo. La verdad que nos han dado la posibilidad de traer fechas del Zona Sur, o sea que vamos a tratar de apoyar este campeonato para ver si este año con ellos y nosotros podemos levantar el campeonato.